o industrial, en cualquier parte del país, desde aquí, desde Caracas hasta allá, hasta el Alto Apure, hasta la montaña Masá, no le extrañe que de repente aparezca a las 6 de la mañana Nicolás Maduro. Inspección imprevista y un equipo, como esta mañana amaneció la ministra Carmen Meléndez, ¿no? Por allá en el estado Falcón, con un equipo, de allá me llamó, en helicóptero, tú, 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 llegó, ¿quién llegó? ¡Ah, sorpresa! Inspección, inspección y más inspección, buscando eso, la eficacia, la eficiencia política, económica, administrativa y la calidad revolucionaria de lo que estamos haciendo. Bueno, ¿para qué? Bueno, para tomar los correctivos que haya que tomar. Yo les dije a ustedes durante la campaña, Lucía, tú recuerdas que el gobierno de Chávez, el próximo, comenzaba no en enero, sino ahora mismo en octubre. Y esta es parte de una de las propuestas del candidato Chávez que fui. Mayor eficiencia, ¿verdad? Pues estamos comenzando. Hay que sacudir el mapa, sacudirlo para, bueno, buscar lo positivo, lo negativo y mucha participación a los consejos de trabajadores, a los consejos comunales, a la población organizada que vive, pues, en las inmediaciones de las obras, las instalaciones, las unidades productivas o instalaciones de servicio social, de servicio público, bien sea educación, bien sea salud, u obras que estén en marcha, una carretera, la línea férrea, etc. Gracias.